Perfecto, muchas gracias. Ya estamos con el jugador Donald Segovia, Calzadilla. Buenas noches. Cerca estuvo a punto de marcar su gol de esta noche. Sí, en primer lugar, contento por el triunfo y bueno, no se me dio la oportunidad, pero lo importante fue que se ganó y así trabajando. ¿Qué instrucciones recibió de parte del director técnico? Bueno, lo que venimos trabajando en la semana, hacer las diagonales en la cobertura, en la parte defensiva, creo que se trabajó muy bien en la semana. Gracias a Dios pudimos mantener el arco en cero y pudimos anotar dos goles. ¿Hay todavía pulmón para seguir afrontando lo que viene? Creo que sí, porque venimos de menos a más. Somos un equipo que comenzó calladito. Nadie apuesta nada o apostaba nadie por Wittemann, pero creo que estamos demostrando en estos partidos más importantes que estamos para mucho más y vamos a seguir sumando. Felicidades, Ronald, por esta victoria y por sumar tres puntos para Wittemann. Bueno, muchas gracias y contento por el triunfo y el placer a toda la gente que vino a ver. ¿Dedicado para alguien? Sí, para mi familia, para mi esposa que está en casa. Seguramente lo estará viendo, pero toda mi familia en el Chaco, en Villamonte, saludos cordiales a mis padres y a mis suegros. Chao. La palabra de la figura tío del partido.